La primera edición 2019, en donde pues bueno, aprovecho la presencia de todos ustedes para hacer la invitación de artistas a Pálico en este primer festival el próximo 30 de marzo a partir de las 10 de la mañana, ahí en la estación de radio que está en la zona centro de Pálico, Veracruz. Y bueno, pues es el motivo de esta rueda de prensa, para darles a conocer este primer festival de Zaharib, estaremos dando más detalles, por supuesto emocionantes, pues agradecer la presencia de quien nos acompaña, el representante de la Pálico, a quien por supuesto agradezco, muchísimas gracias, a nuestro amigo Nicolás Vargas también, y bueno, pues por acá nuestra amiga Beatriz de Fernández, también que nos apoyan en la realización de este evento y agradezco mucho porque es el primero en Pálico, Veracruz, y bueno, pues es la invitación primeramente a todas las personas que elaboran este riquísimo platillo que yo creo que todos ustedes van conmigo, y si no, pues les invitamos este próximo 30 de marzo a Pálico, Veracruz, en donde se le va a dar el título al sazón de las personas que elaboran este platillo, están pues invitados no solamente personas de Pálico, Veracruz, de toda la región y por qué no de toda la República, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hay muchas personas que se han inscrito, desde Amas de Casa, por supuesto también está la invitación para chef reconocidos, por qué no, y de varias zonas del norte de Veracruz, del sur de Tamaulipas, quienes han estado, hemos tenido la fortuna de que se han interesado en este festival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!